San Francisco, ¿y qué crees? Hagan pruebas mañana después de clases. ¿Qué crees? ¿A antier fue cuando cumplieron dos años Marco y Peri? ¿A antier fue cuando cumplieron dos años Marco y Peri? ¿A antier fue cuando cumplieron dos años Marco y Peri? ¿A antier fue cuando cumplieron dos años? Pero me preguntó su cumpleaños y me preguntó ese día y andaba como loco buscando porque iba a tener algo pero dice que ni siquiera iba a dar otra cosa. ¿Por qué es tan complicado hablar de tu novio? Porque ella no juega. Ese es un... Entonces no tiene idea. ¿Tú qué me regalarías? ¿Tampoco juegas? ¡No! Oye, yo juego Link Link Worm. Casi se llama. Voy a ver el log de tus 3Ds para verlo porque fue la última vez que lo jugaste y es como un año que no aprendes de su aparato. Pero por ejemplo, ¿qué me regalarías? ¿Podría regalarte algo de Zelda? Ya Marco algo de Pokémon. Un Charizard. También el problema es saber dónde venden. ¿En Gamers? ¿Eh? ¿La verdad? ¿Qué es que...? O... esperar a que haya ofertones. Por ejemplo en Liverpool, en juguetería. Ahí compré mucho. o videojuegos a veces ponen meses sin intereses deja los meses de sin intereses pero... no claro que si, porque de todo modo los tienes que pagar y mas caros sin intereses Alejandro si ahí dice sin intereses es porque sin intereses sin intereses, si lo pagan en efectivo hay un 20% de descuento ¿verdad? es que es el 20% de intereses si, pero para los mortales pobres no lo podemos pagar de una pero Liverpool tiene algo muy bueno si hace una rebaja de precios, por ejemplo 20% de descuento en videojuego puedes hacer pre-venta del juego o sea el juego va a salir en 3 meses o la promoción ajá y te la respetan eso pasó con el play 4 cuando recién salió los artículos de Sony estaban con el 15% de descuento entonces te descontaban como mil y tantos pesos si comprabas el play 4 pero todavía no salía ya cuando saliera te iban a entregar pero ya no te iban a cobrar nada ese es su problema o cuando dicen empiece a pagar en enero ah tampoco se escucha pero si no eres muy brillante y se te olvida pagarlo antes de enero pero te lo empiezan a hacer ya con intereses ah ok si lo pagas antes de enero es al contado es al precio del contado eso está bien también pero creo que tienes que ir a atención a clientes a pedir el segmento donde está esa compra un show si yo lo decía por internet ahhh no se a cosas no se y el chiste es que tu si sabes que me gusta hacerla si Karina sabe que le gusta Pokémon amargo si la bronquio cuando no tiene ni idea de que le gusta está muy cañón no que no se den cuenta de que le gusta tu novia algo anda mal ahí hay que repensarlo aparte creo que es sabio es sabio hacerle notar a tu novio o novia que es lo que te gusta porque imagínate que yo te regale algo de minecraft o o algo de fifa pero quiero que me regales un juego de Xbox One Metal Gear Solid The Phantom Pain de Xbox One ajá eso si está bien del asco porque se lo hace con toda la buena intención del mundo así de ay es que le gusta mucho Metal Gear ven bueno un tip inteligente sabio regalen el juego y luego regalen la pasada no guiño cuando compren algo así pidan ticket de regalo o el ticket pues si pero por ejemplo no se si en tiendes como Gamer te hagan eso en en tiendes como Texter que es una local muy local bueno compren ahí solo existen seguros es eso es como pregunta básica así conocimientos básicos que consolas tiene tu novio ajá así ahorita hay Xbox One Playstation 4 Wii U 3DS y Playstation Vita puede ser y PC juegos favoritos ya eso viene con las pláticas esa es la que está más difícil porque por ejemplo yo sé que tú usas maquillaje pero que marcas de maquillaje ahí es donde está lo complicado o puedes mandar a tu amiga ah esa es la salida fácil es de le voy a preguntar al kid a ver que le regalo pero es como que ya desde la medida le gusta Pokémon pues algo de Pokémon pero tampoco le vas a regalar puras cosas al Pokémon no es que te regalar puras cosas de Zelda pues ok no es como que me pregunte siempre el Pokémon va como tres veces nada más pero no es la única también hay muchas personas que dicen es que no sé que regalarle a mi novio una pizza de Domino's uy por ejemplo pero que se fiquen en que cosas las tienen ahí por ejemplo si es de los que le gustan los juegos descargables que puedes si descargar si este hay paquetes muchas veces que se llaman Humble Bundle ok Humble Bundle es dinero que se dona a caridad a una caridad pero hay compañías que hacen el trato con ellos oye Humble Bundle este yo voy a regalar estos juegos a cambio de que dones dinero dinero para esta campaña entonces hay tres ganadores ahí la compañía se queda con cierto porcentaje Humble Bundle se queda con cierto porcentaje y la fundación que está ayudando tú cuando compras eh dices que porcentaje quieres para cada donación o sea al dueño de los juegos dale tanto a estos dale tanto a estos dale tanto eso es como que digamos la parte superior lo chile es que hay paquetes muy buenos que es desde un dólar tú pagas un dólar te llevas estos cinco juegos tú pagas más del promedio que son como diez dólares te llevas además de esos todos estos más y si pagas tanto quince dólares te llevas todos estos y son como quince juegos así y te costaron quince dólares mmm de hecho es hay una de playstation de capcom de street fighter lo que ruego también he visto pero ahorita no me acuerdo de nombres de esas cajitas de suscripciones mensuales ah la ronca de estas es extraerlas ajá pero pueden conseguir ajá una de esas pero he visto como de otras tres pero si son de estados unidos pero si rentas una un domicilio o box ajá pero te cobran por rentado te cobran si lo usas ajá pero esas cajitas no son caras mmm yo he visto de treinta y cinco dólares ok son juegos retro ahhh te mandan como seis juegos no 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 por acá no 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 pues claro que es cara esa yo he visto otras más baratas y ahí bueno pero ahí si te arriesgas de que por ejemplo tengan puras cosas de minecraft si ahí si no sabes que tal otra cosa es que ese si le gustan juegos digitales espera como lo amo o te jueces una cuenta de steve si y en steam puedes regalar ya es más tricky porque tú tendrías que hacerte tu cuenta tendrías que escoger el juego que le gusta saber su cuenta saber su cuenta y enviárselo así ten de regalo entonces cuando él se vuelve a loguear a steam si si te regalaron esto o sea no se lo va a esperar pero para personas como usted o como él que tiene wiyu el wiyu está bien excluido no pero a ti no te gustan los juegos digitales no a ver que me podrían regalar si no me gustan los juegos digitales repisas cada vez que hubo un podcast de los gordos en la que hacíamos recomendaciones al final pero era recomendaciones de contenido y era el primer podcast en el que yo salía y dijeron alguna recomendación si no saben que es regalar a alguien que pueda regalen un molde y fue la carilla de todo el mundo porque ah como recomiendas un molde y pues bueno a ti si te caería bien si de hecho ya casi otro como ese otra cosa si es coleccionista juegos viejitos y esos son digamos no son fáciles de conseguir pero son más baratos que los juegos de hoy pues en un domingo de bazar ajá en un domingo así de ay esto ya no lo necesito ah mira mi primo tiene arrumado esto primo regálamelo ten 100 pesos y haz como que no o tómalo sin que se dé cuenta no ok así pero si también regalarle juegos así y cosas merchandising ya no sé tanto o sea qué tanto si a mí me gusta hacerla estaba en gamers dos por uno los 50% de descuento pero no son mucho de figuras es como que están ahí se ven bonitas pero se empolvan Y es para lo que sirve Y en vez de gastarte 1200 pesos en una figura así de link Te pusieron y compro un juego Y ese sí lo pego Y luego lo pueden ser ahí porque es el juego Pero Pero Tampoco sabes exactamente Qué juegos tiene Ah, ese es Imagínate que le regales un juego que ya tienes Yo te pasé una lista De los juegos que ya tienes Pero no todos son así Y de ordenados Y friki Este, no, no es cierto Pero Por ejemplo, tú armaste un wishlist Un wishlist en Pinterest Y es público Público Yo pensé que era una especie Que lo compartas conmigo Sí, también Pero esa sería otra forma Hacer un wishlist Amazon tiene wishlist Pinterest tiene wishlist Pero no es tan fácil encontrar El wishlist de Amazon De alguien A lo mejor por su correo Y sí, por el correo Pero Este ya es como que Se me acabó la imaginación Como el programa de Broso Te lo doy peladito y en la boca Pero si quisieras dar una sorpresa Sorpresa Sabrías que todo lo que está en esa lista le agrada Entonces podría ser Tú tienes tu lista en Pinterest Y yo tengo mi lista en Google Drive Nada más te metes a ver Por ejemplo Por ejemplo, yo me he guiado Por entrar a una Tweets Pero también cuando entro a una página Donde venden cosas frikis Me voy viendo artículos Y si tienen una sección Donde la gente deja reviews O comentarios Lo que quieran Me guío en eso O sea, si la gente lo está solicitando mucho Y se agotan Y la gente lo solicita Y digo Oye, a los frikis les gusta esto Sí, es como que más clavado ya meterse a ver reseñas Y todo eso De meterse a un sitio de videojuegos Y leer O ver videos en YouTube Pero yo lo he hecho Es tu cruz por tener a alguien que sube videos en YouTube Oye, por cierto Me andaba preguntando Si querían saludos O tenían preguntas Y preguntaban bastantes cosas Lo olvidemos, dejártelo Rápido Rápido Pregunta Héctor Reyes en Twitter ¿Dónde consiguieras a playar a los Juego Rangers? ¿Prayar a los Juego Rangers? Oh, por Dios Tiene muchos años No te acuerdas Solo sé que fue en ese Se me hace que fue en una Hot Topic Hot Topic Es muy buena tienda Tengo playar a los Juego Este El Curco dice Señor Don Ingeniero Alejandro Quis Manuel ¿En qué opinas? No voy a meter aquí ¿Lo jugará? El Survive Ah, que nadie le gustó Ajá Que sí Bueno Le estoy diciendo que no ahorita Saludos para Weepung-X23 Que se llama Javier ¿Javier? Que sí se llama Javier Dice Del Río Es mi apellido DevilBad ¿Quién bajo del Río? Dice Saludos a la Facultad de Informática de Culiacán La FIC ¿Tu alma mater? ¿Tu alma mater? Son Subversus Soy de la generación 2008 ¿No te persignas o matas presa al cielo cuando dices su Subversus? Pues no Menos al César dice Por favor, sé específico Saludos Para el César no Saludos muchachos Dice Pregunta para la pequeña Pony ¿Cuándo fue tu primera experiencia con videojuegos? ¿Jugabas con la niña? Sí Jugaba Pues jugaba con la niña Jugué al Super Nintendo Y al Play 1 Spyro me hubieras dicho Ajá ¿Y al Super Nintendo? Pues al Play jugué muchos ¿Petal Gear 4? No Dice Víctor García Fantrox Love is in the air Por la foto Está muy bonita Es de una copresa De cuando grabamos De Smash Es puro amor ¿Qué pregunta? ¿Tienes Vita? Y me puedes mandar un saludo Me llamo Abraham Saludos a ti A los gordos Y a la pequeña Pony Saludos a Abraham 28 Alucard No, no tengo PlayStation Vita Tengo PSP Que está por ahí Scobie Pregunta ¿Cómo se conocieron Tortolos? Creo que nunca lo han dicho Por Twitter Le rogué como 4 años Jamás Esa historia No te conviene Que salga en público Por Dulce María Dice Oscar Alquisira Yo quiero un saludo Saludo a las Pixel Beats Y todos los habitantes De Bimbombo Bimbombo es el país De las Pixel Beats Oh, saludos a Bimbombo De las Pixel Beats Tico Gamer Dice saludos desde Costa Rica Y cómo se conocieron Ya respondimos Cómo nos conocimos Y saludos hasta Costa Rica Está lequecito Me cae muy bien La gente de Costa Rica ¿Qué te hace? ¿Feliz? No En Facebook Facebook no te quiere Facebook me traiciona Facebook O no los quiere Y que se lean su salud Facebook.com Bionakis Bionakis ¿Cuál es el Twitter? Kit-vg ¿Y el Twitter? ¿El mío? Ajá El Twitter es Dulce M. Valdés Y Facebook Pues no tengo fanpage Es que no hay Facebook Dice Daniel Convita Fonseca Yo solo digo que den Algunos ejemplos baratos Porque no todos somos Millonarios del YouTube Como aquí Si se piden No te me pagan Baratos De Humble Money El... O si saben dibujar Mercado de Amigas Ah, sí Los fanart Que después se terminan Embarcando Y los pegas El cuadro de CL O alguna manualidad Ah, y Papercraft De... De videojuegos A veces esos detallitos Son más bonitos Osberg Gallegos Hernández Dice que el mejor regalo Para un gamer es Cena en casa Un maratón de juegos En línea Y una noche De cosplay sexy Lo demás Es intrascendente Gisabit Salazar Nuestro voto amigo Dice Apoyo a la noción Del cosplay sexy Durante una escena romántica Finalizando Con la edición De playstation 4 A mi David Ok Angélica Tienes trabajo Ya sabes que hacer Y pues Eso es lo que Como... ¿Qué hicimos? Me hace convencer Tacos es la respuesta Siempre Tacos Eso también es barato Y hace feliz a la gente No necesariamente Tiene que ser Gamer No 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 Ya vamos Porque ese es lo que Está muy caliente ¿Qué? Nos preciaciones ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está muy caliente?